¡Hola a todos! ¿Qué tal? Vamos a por una rutina donde trabajaremos el abdomen. Arrancamos con la rutina, no necesitamos nada de material, así que colócate en el borde de la esterilla. Vamos a estirar brazos, activamos el abdomen y estiramos piernas. Intenta presionar el suelo con tus manos, separando el pecho, contrayendo y recogiendo el abdomen, pero también glúteos y piernas bien activas. Venga, aguanta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupera. Regresa al centro y colocamos nuevamente las manos en la esterilla en la posición de cuadrupedia, presionando las puntas de los pies, presionando las manos y levantando rodillas. Aguanta aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien. Combinamos estas dos planchas, colócate en cuadrupedia, sube y presiona aquí y separo 8 y regreso. 7, 7 y regreso. Venga, 6 y regreso. 5, vamos, 4, venga, 3, vamos, 2, venga, y 1. Bien, súper bien. Quédate aquí. Vamos a continuar. Recupera, si necesitas, mueve tus muñecas y descarga los brazos. Muy bien, venga, vamos a apoyar los codos alineados con los hombros. Sube y estira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien. Muy bien. Activa el abdomen y recoge el ombligo en cada uno de los ejercicios. Vamos a hacer una plancha lateral. Colócate conmigo. Sube la cadera y alarga brazo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Lo mismo en el otro lado. Venga, vamos. Colócate. Sube cadera, alarga brazo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien. Muy bien. Seguimos en el centro. Presiono los brazos, las manos contra el suelo y en esta posición. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Y arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y lo tienes. Bien. Muy bien. Coge aire. Descarga. Aprovecha estos pequeños descansos. ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Continuamos? Venga. Aquí. En esta posición. Coloco los codos y arriba. Venga. Aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Ábreme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Cierra. 1, 2, 1, 2, venga. 1, 2, y 1, 2. Bien. Muy bien. Así me gusta. Venga. Vamos a seguir. Brazos estirados presionando el suelo con fuerza, separando el abdomen y el pecho como si quemara el suelo. ¿Vale? Y en esta posición. Vamos. Tocar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Recupera. Descansa. Venga. Continuamos. Brazos y piernas estiradas. Sigue en la misma posición. Ahora alargamos el brazo. Venga. Colócate. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien. Muy bien. Así me gusta. Venga. Que se puede. Una más. En plancha. Venga. Me voy a colocar ahora apoyando los codos. Y en esta posición toco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Aguanto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupera. Alargamos. Alargamos. Al frente. Sí. 8 delante, 8 atrás. Y ya cambio. Coge aire. Nos colocamos. No los detrases. Venga. Alarga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Atrás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien. Ahora sí, boca arriba. Vamos a cerrar esta rutina. En esta posición. Déjate caer. Aquí. Activa el abdomen. Sube tus rodillas. Y alarga. 8, fácil. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Me quedo aquí. Venga. 8, vamos. 7, aguanta. 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Lo mismo. Mismo ejercicio. Cambio de pierna. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Muy bien. Me quedo. 8, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Presiono glúteo. Puente de glúteo presiona. Y estira. Puente de glúteo presiona. Y estira. Venga. Vamos. 8, vamos. 7, vamos fuerte. 6, vamos. 5, fuerte. 4, vamos. 3, fuerte. 2, venga. 1, y 1, estiro. Bien hecho. Estiro. Piernas arriba. Presiona el glúteo. Venga, últimos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 4 de regalo. 4, 3, 2, y lo tienes. Esta rutina podrías hacerle dos rondas o unirla con otra de mis rutinas. Y esto ha sido todo por hoy. Deja tu comentario y suscríbete al canal. Y recuerda, tenemos una plataforma en gymvirtualcenter.com con calendarios por objetivos, diferentes disciplinas, calendarios especiales y todo lo que necesitas para construir tu mejor versión. Recuerda que también tenemos calendarios gratuitos y también retos para que puedas empezar a ponerte en forma en la web de gymvirtual.com. Mucho ánimo y es por todas. Gracias. Gracias.